¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni consigo saber qué es lo que era para todo el mundo Aquí me dijisteis que era... Escenario ¿Escenario quizás? Voy a entrar Me dijisteis que para el rockero era el escenario Sí, ando falta de imaginación Yo soy muy tonto, ya teníais que saberlo, pero bueno A ver, el señor rockero es este, ¿no? A ver, veamos, porque esta abuela es de oro What the fuck? A ver, buen señor Tú, sí, empezar A ver, ¿qué necesitas? Rockero callejero ¡Bien! Estoy feliz porque soy de oro A ver, ¿qué necesitas? Muy ahí Necesita un mejor instrumento para ello Con eso no, amigo Con eso no Una batería Batería, venga, batería Batería e instrumento Batería músico Ahí está, venga, perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? Pero mi banda Eh... Banda Voy a poner una banda Eh... no Pues músico, coño Me dijisteis que no pusiera cosas exactas Por ejemplo, cepillo Para las muelas era el cepillo de dientes Cepillo, para el otro camilla Hay un músico Y ahora vendrá otro a acoplarse al grupo ¡Yo también quiero fiesta! Y se pondrá... ¿Vale? Adecuado Eh... vale, pues a ver Escenario Escenario ¿Será? ¡Sí! Era el escenario Joder, pues vaya low que soy, ¿no? Para no haberme dado cuenta ¡Aquí está! ¡Sí! Ya la tengo Una estrella Bueno, una... Algo raro La estrella Y ya está ¿Qué? Rock callejero Completado Completado Saterites totales 4 Continuar Venga, va Vayámonos de aquí Que ya tengo esto de aquí Vamos a ir ahora a la central de policía La central de la policía ¡A la policía! No, no, de bomberos De bomberos Ir Veamos Me dijisteis... Es que me dijisteis un montón, macho Yo ya sé que soy tonto Pero me cago en 10 Yo no soy muy listo para esto Ya lo habéis sabido Eh... Sí, ya me empiezo a olvidar Me cago en la puta A ver, tú, mujer ¿Qué necesitas? Quita Eh... ¿O tú qué? ¿Qué? Tengo que reiniciar el corazón del muñeco Eh... Cre... Eh... Eh... Añadido adjetivo Reiniciado Yo qué sé Si es que no lo sé Me dijisteis Estás haciendo bomberos Y yo no me acuerdo What the fuck Tapones Para este sé que eran tapones A ver Tapones Tapones Toma Ahí está ¿Ya? Vale Esto ya está Ahora esta mujer que necesitaba el casco del armario Ah, no Ya tengo Ya tengo la satélite Bueno, pues me da igual Yo me voy ya Que os den No voy a completar todo ¿Vale? No tengo la memoria tan mágica como pensáis todos Joder No soy tan listo como vosotros El hospital El hospital me acuerdo de algunas cosillas Para este era una camilla Para el otro era el cepillo Quita A ver, para arriba No, quita, hombre Para arriba Para... Arriba Y aquí Pues... Camilla Camilla Una camilla A ver Sí, pues es que es correcto encima Es que es gracioso porque es correcto Bueno, ¿qué? ¿Os vais a poner en medio? ¡No! What the fuck Eh... Sí, bueno Funciona también así, ¿no? Aparece el rey y le da eso A ver, ¿qué más tenemos? Por aquí abajo Teníamos el del cepillo de dientes Por aquí A ver ¿Alguien más? Nope Pues... Para abajo Y tú, buen señor Buen señor, buen señor Ah, me dijisteis que probas unas cosas Voy a probarlo A ver qué pasa Si pongo Slender No pasa nada Slenderman No pasa nada A ver Creeper No pasa nada Debería pasar algo Créeme Tarta de calabaza What? Claro Es similar, ¿no? Venga, pues toma, amigo En fin, esto no tiene sentido A ver, buen señor Empezar Médico de guardia Inicio Médico de guardia A ver, el cepillo de dientes A ver Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que empieza el mejor médico del mundo A ver, tú Eh, acariciar Que no, hombre Que es broma Que ahora me contagia Se ha querido adjetivo Sano Ya está Venga Curao Estás ya Ya estás sano Estás saltando Adiós Cepillo Atentos, eh A ver Cepillo Cepillo Higiene A ver ¿Será esto? No Esto no es el cepillo Esto no es el cepillo Esto no es el cepillo A ver Cepi... ¿Por qué viene una mujer ahí corriendo? Cepillo Limpieza Eh, no ¿Por qué viene esta mujer A coger el puto cepillo? Toma No, perdón Así no es Trae Eh, quitar Dámelo, hombre Que esto es mío Cepillo Eh, recoger ¿Y ahora aquí qué? Eh, usar blanco De notas Eh, que era Cepillo, ¿no? Cepillo Coño, estoy poniendo cepillo A mí no me jodas Cepillo Recipiente No, higiene Es este Es este A ver, a ver, a ver, a ver Pasta de dientes Eh ¿En serio, tío? A ver, lanzar Gilipollas Ah, vale Ya está Ya está Ya está No, cabrón No, no, no No busques pelea No busques pelea Robot Ostras Eh Mecánico Mecánico Un mecánico Mecánico Para revelar el robot No, es lógico El robot ya no funciona Quiero hacerlo funcionar de nuevo Eh A ver Aquí hay mucha gente ¿Qué cojones es esto? A ver El robot Aquí hay mucha gente, eh Aquí voy a funcionar de nuevo Eh Ay, pero ¿por qué le dame una espada? Usando notas, crear adjetivo Reparado Reparado Ahí está Robot reparado Deja de bailar, eso, salta ¿Qué cojo no será esto, tío? A ver, ¿qué me vas a traer ahora? El cuento no está Incompleto, ¿y el último capítulo? ¿Qué es esto? Usar bloques de notas Y añadir adjetivo Terminado, ¿no? Terminado No, completo, completo Quizás, a ver, completo, completo Ahí está, el cuento completo ¿Veis? Y decís que no tengo imaginación ¿Y qué es lo que tengo entonces? Si lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo Ahí está, mira, ¿veis? Del tirón ¡Ole, ole! Parece que tenía algo roto bajo el capó ¡Venga, chao, coche! Más gente, ¿en serio? ¿En serio? ¡Sí, he conseguido la estarite! Estarite o estrella, yo lo llamo estrella Recoger, venga ¿Me dijisteis también que para alguien era una silla de ruedas? Me parece Ahora mismo no sé, no sé quién ¡Satelites! Venga Ya tengo Y ahora nos vamos No, a ti no voy a hacerte nada más Venga, fuera Fuera, muy ahí Y vamos nosotros Otro sitio La capital Me queda una por conseguir ¿Really? Hay adjetivo Volador ¿Ya? ¿Puedo volar? ¡Ole! Puedo volar sin alas Y sin nada Y estoy feliz por ello Me pongo esto Veamos Creo que me queda por aquí Este por completar, sí Lo voy a completar, lo voy a completar, lo voy a completar Lo voy a completar porque de esta manera Me consigo ya esta y me puedo ir ya de este Porque ya lo tengo completado entero Me consigo una esta, casi ya acabo esto Y me puedo ir de esto porque ya lo tengo entero ¡Olé! A ver, pelotas Pelotas Aquí, y ahora aquí Lanzar, venga, atrás por saco ¿Qué más? Globos, ¿eh? Venga, vale Dardo Ahí, a este Venga, a lanzar, toma ¡Ja! Los he rebetado todos Venga, eh Este por aquí, ahí, lanzar A tomar por saco, al agua ¿Ya? ¡Sí! Pues ya tengo la estrella, ya podemos irnos de aquí O podemos entrar al museo Podemos entrar Al museo, que también es Esa manera de entrar, bueno, de conseguir más cosas La capital ya la tengo terminada Me parece que sí, así que Esto ya lo tenemos No, esta que le den por saco ¿Aquí qué hay? Eh, no Esta pareja ya la vi antes El museo Vamos a entrar al museo A ver en el museo A ver en el museo si conseguimos desarrollar un poco más la imaginación Bienvenido a la galería de vírgula ¿What? ¿Hola? Que de gente, ¿no? ¿Quién es ese? Todo, todo, todo Mangas por hombro Por hombro Por hombro A ver, tú mujer, ¿qué me das? Veamos Uno de estos artefactos Uno de estos artefactos es falsificado Y yo me voy a descubrir cuál es Bueno, pues entonces lo sabré Porque está claro Esto es, ¿no? Esto es Añadir adjetivo Falso Ya está Es falso A ver Detector Detector, quizás Detector No Eh Joder, joder, joder Catedral No, es que no sé Es que no sé A ver, ¿cuál es? Es que no sé ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es falso? Eh Petroglífico Pequeñín Crear objeto Pincel, quizás Pincel A ver Eh Eh, pintar Eh, jeje ¿Qué cojones estás haciendo? Pintar Eh, jeje ¿Qué cojones estás haciendo? Eh, tragar Toma Venga, a ver, tú mujer ¿Qué me tienes que hacer? Necesito algo que me ayude A unir estos huesos Eh, claro, objeto Mmm Pegamento O sea, claro Es el pegamento Toma, pegamento ¿Ves? Ya está ¡Huesitos! Para que luego me llaméis tonto, eh Pues acabo de hacer ¿Tú qué necesitas, pingüino? Ayúdenme a sortear al guardia Y a la cámara de seguridad Para que pueda recuperar mi diamante Perdona, pero tú Eres un ladrón, eh Usar bloc de notas En el adjetivo Invisible Ahí está Ahí va Ahí va Tiene su diamante Listo ¿Y tú qué? Tú no necesitas nada, ¿no? A ver Vamos a darle aquí No ¿Qué te pasa? La niña de este cuadro Se ve muy sola Añadir No Crear objeto Amigo Amigo Un amigo Ahí tienes Un amigo Uy, qué bonito Le da un amigo Joder, qué triste Le da un amigo, macho A ver Subamos aquí arriba Sube Tú también necesitas ayuda Lo sé Acaba mi exposición Este es un pintor Colón Cera A ver Veamos Vale Pues voy a crear un barco Barco Ahí Mi mundo feliz Ahí está Soy un genio ¿Tú qué? Acaba mi exposición ¿Qué era objeto? Esfinge Esfinge es con G Nacho, idiota Esfinge, criatura Esfinge, escultura Ahí Ole, ole Soy un genio ¿Tú qué? Acaba mi exposición ¿Tú qué eres, tío? ¿Tú qué carajos eres? ¿Tú qué eres, un científico? Eh Benjamin Franklin Ah, no Crear objeto Eh Yo qué sé Casa Blanca Casa Blanca Yo qué sé, tío Eh, a ver ¿Qué te puedo crear Benjamin Franklin? Eh Crear objeto Estatua de libertad Estatua De la Libertad Es que no tengo ni idea, macho La gente está diciendo Este tío es tonto La que sea que soy tonto Pues ya lo sé Estatua Pues que te dé Benjamin Franklin ¿Tú qué? Acaba mi exposición Y estás en un sitio nevado George Washington Yo qué sé Es que qué quiere George Washington Coño Eh, qué objeto Árbol Navidad Eh Eh, no Árbol Pino Voy a poner un pino Pino Ya está Ahí está Vale Y tú sí que sé Lo que necesitas en verdad Tú no necesitas esta bazofia Tú necesitas aquí Eh Eh Lámpara Venga Venga Una lámpara Mismamente ¿No? Porque yo sé Que sí, hombre Que es una lámpara Que yo sé de esto Electricidad Vale, tío Electricidad Pues yo qué sé Em Em Bobina De Tesla Oye, yo qué sé Que a lo mejor, eh Ahí está La bobina de Tesla Fuck the police Y ya Oye, qué mentira es esta Se supone que yo debería tenerlo ¿Vale? A ver, qué manetamos Este ya está Este ya está Este ya está Este ya está Este también Luego decís que no tengo imaginación Que es que sois malos conmigo A ver, para abajo Ahí Pues qué rápido has bajado, colega Vete más rápido Anda, que puedes volar Y aquí tenemos este pendiente Que esta mujer, tío Es que me va a tocar las narices Para saber cuál es el falso Uno de estos fósiles Es falso Ayúdame a descubrir Pues yo qué sé Voy a creer un experto Experto en fósiles No Experto 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 ¿Ves? Este es un experto Sí, sí, sí Pues este No, no, sí, sí, no A ver Ehm Científico Joder, menos mal El artefacto falsificado Cómo lo sabía yo Que este era falso, hombre Y listo Ya lo tenemos, creo A ver, no sé que esto Que también tengamos que hacerlo Ayuda más buena a crear Obras que seguro encantarán A los mecenas del museo Venga, va Mecenas remilgados Inicio Veamos qué es esto De los mecenas ¿Tú qué coño eres? Ay, no me jodas Hoy se inaugura el museo Coloca algo en los marcos Que seguro que les agradará Ehm Manzana Ahí está ¿Tú qué eres? ¿Qué? Bueno, no ves artístico eso Pues a ver ¿Tú qué puedes ver aquí artístico? Eh, pirámide Pirámide Venga, una pirámide Eh, monumento Hola Pues como eres de papel Añadir adjetivo En llamas No, fuego Ardiendo Ardiente Eres de madera Te vas a quemar Toma Muy lógico Muy Muy lógico eso Sí señor A ver ¿Tú qué ves? A ver ¿Tú qué ves ahí? Estatua Venga, una estatua Ahí dentro Mismamente Venga, lo primero ¿Tú ves que hay una estatua? Pues tranquilo Que si tú lo ves creativo Será creativo Coloca algo en los marcos Que seguro les va a gustar Calabaza, eh A ver Espantapájaros Espantajo 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 ¿No es un espantapájaros? No, te va por culo Venga Eh Calabaza Ahí ¡Olé! ¡Olé! Adiós Estoy contento de que te haya gustado ¿A qué qué? ¿Qué pasa aquí? Hombre invisible ¿Y yo qué sé? ¿Qué qué? Mira, añadí adjetivo Visible Visible Vaya, te salvas No, no me mires Que no me vas a pegar ¿Qué puede querer el hombre invisible? A ver Eh Nubes Una nube ¿No? Una nube Una nube de cielo Ahí ¿No? Bueno, ¿tú qué ves en este cuadro creativo? Hombre Eh Diamante No sé, quizás hay un diamante ahí No Está por culo diamante ¿Qué puede ver ahí? A ver ¿Qué ves ahí? Pájaros Pájaro No ¿Qué ves? Un árbol Ael Un aol No Es un aol Eh ¿Qué puede ver el Que, 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 qué Montaña Montaña Vaya, hombre Montaña Vaya, hombre Añadir adjetivo Pequeña Gracias No quiero una super montaña ¿What? Bueno, ya O sea Es una montaña No O sea Tomá por culo la grave,a Hombre Invisible, tío, ¿por qué me tienes que hacer esto a mí? Hijo, a ver, ¿qué puedes querer aquí? Hombre, alma de Dios, una pista Montaña, no, no, coño Otra cosa, otra cosa, quiere otra cosa Más, más, más mejor, un río Un río, un río Un río No, esto es un Ay, ¿qué pasa? Me encanta El arte que solo puedo ver yo ¡Hostias! Ojo, cuidado Ojo, cuidado Casa Sí, sí, ponlo, ponlo ahí A ver, añadir adjetivo Muy lógico Usar blo de notas, adjetivo Pequeña, invisible ¡Y ya está! ¡Olé! Soy un artista, pero solo porque me... ¡Sí, a por ella! ¡Quítalo! ¡No me la vas a robar! ¡Que es que es invisible! Si no, no quiero decir que seas más rápido que yo, estás mía ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Eh? Se queda quieto, la querías tú Mecenas remilgados, completados O sea, estarites totales, nivel completado Ya está O sea, he completado un nivel, ¿eh? Debería estar orgulloso Me voy Que orden Y ahora Mira, solo me queda una de estas, tío ¿Pero dónde carajo está eso? No, no, en serio No sé dónde está eso, ¿eh? O sea, está todo bien puesto Creo yo, vamos, mira No tengo más decisiones ni nada Pero me falta una de esas por conseguir Coño, ¿soy ciego o qué? Hola Quiero viajar atravesando el mar Que es el objeto Eh, barco Toma Vale, ya está Y ya me he completado el nivel de la ciudad Listo Ahora sí Ahora podemos continuar Hacia la siguiente zona de misión Nivel completado Todo completado Venga Ir con Lily Vamos a ir con Lily Vamos a ir con Lily Porque a lo mejor tenemos que darle esto ya Toma, Lily Otra astarite Para ti Gracias ¿Quién es este hombre? Bla, 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 bla Bla, bla, bla Pobrecilla No lo voy a conseguir No lo voy a conseguir Joder, que de zonas de misión, colega Me vais a volver loco En serio, macho A ver, aquí Aquí no he ido A los desagües de la capital No, aquí hay desagües de la capital Aquí A la cafetería Punto y final No, no, no A la cima del tintero Venga, vamos a ir a cima del tintero Bienvenido a cima del tintero Veamos A ver, ¿qué cojones necesitáis todos vosotros? ¿Un niño llorando? ¿O se le hacen bullying? Aquí hay alguien atrapado aquí dentro Hola, soy Germán Hola, ¿qué pasa, Germán? Buenas tardes A ver ¿Qué necesita usted? ¿Qué es esto? Coloca un bicho Crea un objeto Rana Una rana, ¿no? Es una rana Ya está Listo Perfecto ¿Tú qué necesitas? A ver Debería haber algo que... Algo que saludar En lo más alto de este mástil Bandera Bandera Ahí está ¿Listo? ¿Ya? Bien Hola, Germán Quería hacer reír a todo el mundo ¡Oh, pobrecillo! Añadir A ver Gracioso ¡Ajajaja! XD Soy un payaso Joder, pobrecillo Joder, se me presento mal Quiero conocer a alguien a mitad de su carrera Vale, pues Estudiante Un estudiante, ¿no? Quizás es esto No No, no te sientes ¿Ahí eso? ¿No? ¿Qué quieres conocer a alguien a mitad de su carrera? ¿Qué me estás diciendo? Porque hay una vela Ayuda a estudiante a ganar en la feria científica No te voy a ayudar ¿Qué pasa aquí? Adjetivo Abierto No puedo salir a este consejo con el rebelde por ahí Bueno, tío ¿Tú qué eres, tonto? Me cago en diez Voy a crearme yo aquí una ametralladora Venga Atacar ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti, hombre? ¡No los pongáis por el camino que se día! Yo no estoy matando gente No estoy matando gente Solo se aparece a vosotros ¡Que te mueras! ¡Hombre! Oye, me cago en diez Que me viene a pegar esta mujer Que no te quiero matar No te quiero matar No te quiero matar Por favor Por favor, no me obligues Por favor Me has obligado Ya está Ya eres libre ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién más? No estoy armado Protégeme en el juego de los quemados Eh, toma Protegido Con eso les disparas a todos y ya está Usar un block de natas De natas De natas Añadir adjetivo De metal Bueno, metálico, hombre Metálico Metálico Metalino Ahí está ¡Olé! ¡Olé! Metalino, eh ¡Ojo! Listo ¿Tú qué necesitas? ¿Tienes hambre? No Pero tú sí que tienes hambre, ¿no? ¿Quieres? Coloca algo en la olla Para que pueda darles de comer A los estudiantes Caca Cacao 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 Condimento Toma, os voy a dar de comer Chocolate Toma una hamburguesa Está rica, eh Mierda, lo siento Coño, espera Yo te pongo Añadir adjetivo Chico sano Ya está ¿Ves? Ya está No pasó nada aquí Esto sí que necesita algo Añadir adjetivo Limpio Ahí está Añadir adjetivo Limpio Y aquí sí que hay que poner La voy a poner aquí Montaña Rusa Montaña rusa Ya está ¡Hala, hala! Venga, parque de atracciones En el patio del recreo Yo también quiero un patio del recreo Sí Chicos, en saber ¿Por qué narices Quiere esa mujer Conocer a alguien A mitad de su carrera? Mitad de su carrera, eh Mierda, la he matado ¡Qué bien! ¿Se puede restablecer? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, fuck! Guardar y salir Guardar y salir Sí En fin, chicos Espero que os haya gustado Este capítulo de Scribblenauts Que, bueno A ver si llegamos a 200 likes Del reto que puse En el anterior capítulo Chicos, para saber Si os gusta la serie Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Y un abrazo a todos ¡Chao!